Miren amigos, miren, miren este pulpo, como está hinchadísimo, ahora sí parece, parece uno de los actores que se hace de los, de los piratas del caribe, miren, idéntico al actor, no sé el nombre porque no me sé cuesta, pero miren, miren, este pulpo, delicioso que vamos a, como llamar, y ahorita vamos a sacar ya para hacerle pedacitos y ponerle, incluirle en el encebollado, esto va de base, miren, en el encebollado como he visto, va de base, ahorita ponemos lo que es el juguito del encebollado. Música ¿Qué hay mis padres? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, amigos, en esta ocasión voy a convertirme en cheque, ya que el día de hoy me decidí hacer un plato típico, un plato reconocido de acá del Ecuador, que se conoce como el levanta muerto, como el pura chucha quimijines, ya se darán una idea de que estoy hablando, pues el día de hoy voy a cocinar el delicioso encebollado. Amigos, como pueden observar, ahorita ya estamos yendo a la barra, lo que es el pulpo, hasta ahí está fuerte, miren, Ginés, nosotros cuando compramos esto, estaba bien, bien, bien delgadito, una cosa, cuando cocinamos, esto es lo que es aquí, parece dedo, no es que, ya se comenzó ahí, chas, comenzó a hacerse poquito más bolso cuando le cocinamos, miren, wow, es la primera vez que veo pulpo en vivo, los chinos supongo que estos sabrán comer crudo, porque he visto videos así, y esto es lo que me llamaba más la atención, vamos a cocinar acá la marzo, mijines, ahorita lo que vamos a hacer es lavar crudo, la de la barra está pasando pego, mijines, una cosa curiosa que apenas me estoy dando cuenta, miren, aquí creo que han estado los ojos, creo que ya le han sacado, miren, aquí va un ojo, y acá otro ojo, y acá abajo la boca, si no me, si no estoy mal, y les quiero presentar de nuevo a Pachi, que ya está saliendo en el segundo video, y a gente me quedó mirando para chuchatelo, y mijines, si no han visto a Pachi en mis otros videos, vayan a chequear lo que salió en el video, y anda a coger capulí, ahí salió Pachi por primera vez en este canal, y pues mijines, vayan a ver este chévere, chévere de video, yo sigo lavando aquí el pulpito, como pueden mostrar, ahorita tenemos la parte fundamental del desarrollado, que es la albacora, miren, ahorita ya estamos, ya estamos estudiando agua para poder lavar y después poder preparar en otra olla, mijines, tremendo pescarazo que ha sido, mijines, lo que me di cuenta ahorita es que la albacora tiene escamas, no, me he dado cuenta, ya estaba viendo lavar todo en una sola, uy, tengo que sacar la escama o sacar la tela, yo creo que es sacar la tela para no lavar las escamas, bueno, pero vamos a ver como nos originamos, les comento que es la primera vez que estoy haciendo un delicioso encebollado, después de haber ya lavado el pulpo, todo eso, ahorita lo que voy a hacer es ponerse en la cocina para que se esté cocinando, ya, cuando yo acabe de hacer, lavar la albacora, ya está esto cocinado, ya, entonces ya estamos lavando lo que es la albacora, porque me doy cuenta es que este pescado tiene demasiado hueso, miren, este hecho el tipo de cruz acá tiene, tiene hueso por acá, hueso por acá, hueso por acá, y ahora creo que vamos a hacerle pedazos para poder sacarle. Después de haber peleado con la albacora, por fin, por fin, alcanza a sacar todos los huesos que tenía, no es que esos huesos me quedaron, pero ya tengo que chequear más lequito ya, bueno, pero bueno es que, hasta que la mayoría de huesos, este pescado tiene demasiado, demasiado huesos, y amigos, ahorita ya hemos acabado de lavar lo que es el tomate, y hemos picado para, ya ponerle una sola con la albacora, para hacer el encebollado, y ahorita lo que voy a hacer es, voy a poner un tomate más, para que salga un poquito más, para los mijines que están atrás de las canas, ay, ya me da miedo, postran los dedos, ahorita vamos a lavar los pimientos, porque ya está muy bien en la parte base del caldito del encebollado, y ahorita vamos a coger rebanadas, las tres, cuatro rebanadas para ponerle en la olla. Mujines, ahorita lo que voy a colocar es el tomate que lave y le rebané para, para la sopa, vamos a decirle sopa, para la sopa del encebollado, ahora vamos a poner, vamos a ponerle, vamos a ponerle tomate y el pimientos. Pueden mostrar aquí tenemos el chonjito de lapio, eso también es la, es uno de los ingredientes para hacerle, hacerle delicioso en el encebollado. Ahora vamos a lavar, esto es lo que le da ese rico sabor al encebollado, ese toque, ese toque exquisito que tiene ese caldito, y por eso vamos a ponerle bastantito. Ahora lo que vamos a poner es, el diente da, también que da ocho toques, lo que también le da la delicia al encebollado. Después de haber hecho todo lo que hicimos delante, poner el tomate, poner el pimientos, poner todos, todos los ingredientes, ahora le vamos a poner la parte base del encebollado, lo que es la albacora. Y así vamos poniendo el delicioso encebollado. Les comento que no he comido nada toda la tarde por preparar este delicioso encebollado. Wow, es la primera vez que estoy cocinando dentro de tanto tiempo. Miren amigos, miren, miren este pulpo, como está hinchadísimo. Ahora sí parece, parece uno de los actores que se hace de los, de los piratas del Caribe, miren. Idéntico al actor, pues no sé el nombre porque no me recuerda. Pero miren, miren, miren este pulpo delicioso que vamos a, ¿cómo llamar? Y ahorita vamos a sacar ya para hacerle pedacitos y ponerle, incluirle en el encebollado. Y amigos, después de haber hecho ese largo procedimiento, estoy un poco cansado, pero ya. Miren, 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 ya tenemos todo listo aquí, ya cocinarse. Acá está el encebollado ya hirviendo en la olla. Y por acá está la yuca. La yuca, lamentablemente no pudimos grabar, me he olvidado. Solamente piqué, la ve y la puse acá y me he olvidado, miren. Y aquí nos vemos en la parte que es de sazonar. De acuerdo, ahorita lo que va a hacer, va a ser pedacitos del pulpo. Ya está viviendo casi, casi dos horas, creo. Espero que ya se haya cocinado bien. Miren esta delicia, vamos a coger la cocina. Wow, miren, ya está blanquito, blanquito. Cuando compramos estaba heladísimo, estaba como el corazón de ella. ¿Cómo será de costar? Bueno, solo cortemos por la mitad a ver qué pasa. Hasta ahí. Me di cuenta que huele rico y quería hacer la prueba con un poco de sal y un poco de limón. Vamos a buscar limón. Ponerme modo coreano. Vamos a probar, necesitamos poniendo un poquito de limón. Está rico, está delicioso, miren. Entonces, vamos a probar un poquito. Esta cosa estaba como que, como la gelatina, no ma. Pero está rico. Creo que solamente voy a comer el pulpo, no ma. Y ahora vamos a hacer pedacitos estas cosas. Dio, ni ese apoyado no puede faltar nunca. No, que es los platanitos. Y por eso, ahorita vamos a abrir el plátano para hacer los platanitos. O sea, el chip. Hoy vamos a sacar la albacora al lado para sacar los demás productos y licuar. Hoy vamos a ver si la albacora ya está, ya está lista, ya está cocinado. Miren, 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 miren. Miren, miren, miren. Esa es la deliciosa albacora. Vamos a seguir sacando, vamos a seguir sacando. Pero miren qué delicia, miren, miren. Wow. No puedo creer que haya cocinado. Aunque ya llevamos casi dos horas cocinando. El pulpo ya está listo. No quiere salir. Salte, miren. Comenta, mijines, qué más videos quisiera que haga, qué más quisiera que cocine. Si Dios quiere, próximamente vamos a ver si hacemos hasta tacos. Hacemos tacos mexicanos, mijines. Aquí, miren, todavía hay más. Ahí pusimos demasiada carne aquí, hasta ajos, miren. Hasta ahí, mi dedo. Está fuerte, fuerte, fuerte. Ya no creo que hay más. No creo que hay más pedazos. A ver si, Pache, ayúdame. Tenía que esto para poner los ingredientes. Ahorita hacemos. Vamos a poner el tomate, el pimiento, la cebolla. O sea, de la poquito. Hasta raita, además. Eso está mirando. Vamos a poner todito. Pache, ¿qué eres? Pache es un experto en la cocina, Pache, duro. Es el duro de la cocina. Dios, la cebolla. Dios, de chiquito era cocina, ahora sí hemos olvidado todo. Como pueden ver, acá también estamos preparando el chifle también para acompañarle este delicioso plato ecuatoriano. A los tiempos que va a prender una licuadora. Amigos, por fin hemos acabado ya de licuar todos los ingredientes que estaban aquí. Vamos a ponerlo ahorita acá. Ya para mezclar, vamos a hacer nicho para que vaya en el delicioso encebollado. No necesitamos de ninguna mujer, Mijines, para hacer un buen encebollado ecuatoriano. Lo que vamos a hacer es hacer los chifles y proceder a calentar el aceite. Y amigos, ahora sí, el aceite ya está que salpica, que está que salta, Mijines. Vamos a proceder a hacer los chifles. Ya me da miedo el aceite, la última vez que me cocinen así, me da miedo el aceite, me brinco feísimo acá. Por eso se quede feo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Disculparán, Mijines, no soy muy acostumbrado a la casa. Yo no sé cómo mi mami sabe coger nomás y podéis ir a ponerlo. Aquí tenemos las dos partes básicas del encebollado, que es la albacora y la yuca. No pudimos probar la yuca es porque nos olvidamos y entramos pelando, entramos conversando con mis amigos, y nos hemos puesto de una en la cocina. Pero miren, lo bueno es que ya tenemos listo la yuca para licuarla y ponerla un poco en el encebollado y para matarse de fondo en el plato del encebollado. Amigos, lo que me di cuenta en este video es que la yuca le da sabor, ese saborcito también en el encebollado. Ahorita estaba licuando y me di cuenta el olor es la base del encebollado. La yuca es el que da ese delicioso olor. Y ahorita lo que vamos a hacer es poner, me estoy dando una sola con el encebollado, el licuado de la yuca. Ay, 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 está pues el delicioso encebollado, Mijines. Mijines, miren lo que preparó mi pan a cuchito. Miren, preparó el chifle. Miren cómo está chupito, cuchito de mandarina. Ya me imagino cuando se casa, la mujer la de tener sol en la cocina. Ese cuchito ha sido experto para las cocinas. Miren el chifle que realizó. Yo solamente estoy aquí jodiendoles un poco. Y bueno, Mijines, después de un largo procedimiento, hemos cumplido el objetivo por qué atamos con todos los ingredientes listos. Bueno, como pueden ver acá tenemos la yuca, tenemos el culacho, tenemos la cebolla, tenemos la albacora que ya está cocinadito. Acá tenemos los chifles, acá tenemos el pulpo, el pulpo que cocinamos hoy día. Y acá está lo más, la parte básica del encebollado, el caldito de encebollado. Miren esta delicia, Mijines. Y acá está para acompañarle con un delicioso arroz y con un delicioso chifle. Y ahorita va a proceder a servir a uno de mis amigos. Ahora vamos a poner la yuca para... Esto va de base, Mijines, en el encebollado, como he visto. Va de base. Ahorita ponemos lo que es el juguito del encebollado. Wow, no puedo creer, Mijines, que haya cocinado un delicioso encebollado. Seguimos aquí. Y ahora sí, vamos a poner la albacora. Vamos a poner la albacora. Uy, ay, ay. Para cualquier contacto, Mijines, llamarán nomás. Ya sé cocinar mariscos ya. Y esto, Mijines, ahora sí vamos a poner lo que es el pulpo. Vamos a acompañarle un delicioso pulpito. Y eso, uy, ay, ay, qué rico. Y del culancho, Mijines, del culancho, lo que no puede faltar. Y ahora sí, la base del encebollado, que es la cebolla, pues, Mijines. Lo que no puede faltar en un encebollado. Ay, 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 está, pam, pam. Bueno, así de fácil se hace un encebollado, Mijines. No necesitamos de ninguna mujer para hacer un delicioso encebollado. Y ahorita le voy a dar a Pachi. Te, Mijines. Bueno, muchas gracias por ayudarle a cocinar. Porque yo solito no hubiera hecho nada. Porque él era mi mano derecha el día de hoy cocinando. Y, mis bodis, ahorita vamos a poner un poco de chifle para Pachi. Vamos a ponerle chiflecito por acá. Hecho por nosotros mismos, Mijines, por nosotros mismos. Y arroz. Ay, 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 este arroz también. Deborramos casi dos horas cocinando. Vamos a poner bastante arroz para que Pachi, para que Pachi, eh, por qué. Para que se den Pachi, Uriah. Den Pachicito. Listo. Bueno, Mijines. Wow. Qué linda la experiencia de cocinar. Un delicioso encebollado. Ahora sí, vamos a ir al otro Mijines que estaba también aquí tras cámaras. Al Cuchito. Cuchito prueba esta delicia hecha por nuestras manos. Aunque Cuchito también nos ayudó haciendo los chifres. Ese Cuchito ha sido el chef profesional. Y no nos avisó. Y llegamos a decir, yo sé cocinar. Dice, ha sabido cocinar más que yo todavía. Y ahora sí, va a sacar para mí, pues. Y bueno, Pachi, coméntanos. ¿Qué tal el encebollado que hemos realizado el día de hoy? ¿Qué tal somos? Califícame. De uno a diez. ¿Qué tan chifes hoy? Igual y domines. Está muy bueno. Bueno, hicimos los dos. Bueno, los tres. Los tres. Bueno, hicimos todos. Los que estamos aquí realizamos este delicioso encebollado que está aquí saboreando ahorita Pachi. Pues Pachi es una palabrita para los bellos seguidores que están viendo este video. Primero, nuevamente el encebollado está muy delicioso. Todo. Pachi, más que intentamos. Todo pipi dinéis. Y no se olviden, sigamos, cometen o pasan. Y, mijines, cometen qué video quieren que realicen. Sobre qué comida quisieran que cocine, que realicen en este mismo canal. Ya que este canal es variado. Se ven unos videazos, mijines. Ahora sí, voy a servirme yo porque aún me he comido todavía. Y, pues, mijines, espero que les haya gustado este bello video del día de hoy. Hicimos un delicioso encebollado ecuatoriano. La verdad nos salió muy delicioso. Y, pues, espero que se suscriban a mi bello canal. Activar la campanita o dejar este buen like. Y así que nos vamos a ver en un próximo video, en una próxima aventura. Nos vemos. Bye, bye, mijines.